Escapada a Maldivas para Ander Sel y Kerem Ursin. Ellos fueron atrapados. Ander Sel y Kerem Ursin, quienes constantemente negaban las noticias de amor sobre ellos, fueron proyectados solos en unas vacaciones en Maldivas. El dúo regaló a sus fans cuando fueron atrapados. La escapada a Maldivas de Ander Sel y Kerem Ursin, que constantemente informan historias de amor sobre ellos y lo niegan en cada oportunidad. Los famosos actores Ander Sel y Kerem Ursin quedaron atrapados en la lente de sus fanáticos durante las vacaciones en Maldivas, después del final de temporada de la serie de televisión y Uplay Dor donde protagonizaron vacaciones juntos. En las imágenes que llegaron a una cuenta de revista en Instagram se ve que Ander Sel y Kerem Ursin, quienes negaron su relación en cada oportunidad pero no se separaron, estaban de vacaciones en Maldivas. Ander Sel se despidió de las series en Salkatm, que se tomó un descanso. Las series en Salkatm , que llegó al final de temporada con su episodio 39 anoche, no obtuvo los resultados esperados en los ratings, pero siguió siendo tete con la cantidad de mensajes superando los 2.5 millones en las redes sociales. Medios de comunicación. La serie dio un respiro con el apoyo de las redes sociales que recibió. La serie de comedia romántica, protagonizada por Ander Sel y Kerem Ursin, comenzó a aparecer en las pantallas en junio del año pasado. El equipo y los jugadores, que han estado trabajando sin descanso durante 10 meses fuera de un descanso de 2 semanas, están cansados. Requirió un poco de descanso y una revisión de la historia. La serie de verano de Fox Televisión continuará en la temporada de verano. Se anuncia que regresará con nuevas sorpresas en junio. Considerando la dificultad de hacer una nueva serie en la pantalla y la armonía entre Kerem Bulls sin Ander Sel, es una opción lógica para Fox Televisión revisar y volver a proyectar la serie en lugar de terminar la serie con bajos ratings. La audiencia estaba esperando con entusiasmo la serie que comenzó a las 22.45 después de la serie de Sabahs, The Warriors, anoche. Con el episodio 39, se dio el descanso de temporada. La aventura de Dice Erkan continuará en junio. Mientras tanto, Ander Sel, que interpretó a Eda, también se despidió del público. Con la esperanza de encontrarnos después de la temporada, Eda y Serkan, y tú punto. Gracias por no dejarnos solos. Se despidió hasta el día en que nos volvamos a encontrar. La verdadera historia del reclamo de amor de Kerem Bulls sin Ander Sel. La serie Senkal Kapini llegó al final de temporada con su episodio 39 en la pantalla de Fox Televisión. El drama se despidió de sus espectadores hasta junio. Kerem Bulls sin Ander Sel tuvieron la oportunidad de descansar un poco con todos sus compañeros. Como la serie en la pantalla terminará en junio, Senkal Kapini se reunirá nuevamente con la audiencia. La serie volverá a hacer felices a sus fans como una alegre y divertida cómega romántica de los meses de verano. Kerem Bulls sin continúa haciendo ejercicio y manteniéndose en forma. El actor, que se encontró con periodistas a la salida del gimnasio, también respondió preguntas. Al explicar que el rodaje de la serie se suspenderá por un tiempo y luego continuarán, el actor llamó la atención con su actitud modesta. El actor dijo que se perdió las vacaciones, pero evaluó si era posible debido a la pandemia. Kerem Bulls sin también declaró que él y su pareja Ander Sel hicieron ejercicio en el mismo gimnasio. En las últimas semanas ha hablado mucho tanto con el actor que contrajo el coronavirus como con una palabra. Kerem Bulls sin, quien dijo eres estúpido para quienes van a los cafés y se quitan las máscaras, provocó una gran reacción. El actor se disculpó con el video que publicó posteriormente. Kerem Bulls sin explicó una vez más lo que hizo mal con las siguientes palabras. Usar la palabra idiota no fue la elección correcta, estuvo mal. Pido disculpas por este error. Al explicar que el proceso pandémico continúa y el número de casos ha aumentado, el actor también dijo que todos deben tomarse en serio esta epidemia. Kerem Bulls sin respondió preguntas sobre su supuesta historia de amor con su pareja Ander Sel. Lo aburrido que estaba el actor por esto se reflejó en sus palabras. Kerem Bulls sin dijo lo siguiente. No hay necesidad de hablar demasiado. La vida es bella. No hay nadie más que decir. Ander Sel estaba en el mismo gimnasio que Kerem Bulls sin. En declaraciones a los periodistas, Ander Sel dijo que dejaron de filmar la serie debido a la corona. A Ander Sel se le preguntó una vez más sobre las acusaciones de que tuvo un romance con su pareja Kerem Bulls sin. Ander Sel dijo, amigos, aprendes cuando sucede algo de todos modos. Sin embargo, la actriz volvió a demostrar con su actitud que estaba aburrida con este tema. Los dos actores famosos a menudo negaron estas acusaciones de amor. Por eso ya no quieren hablar mucho. Entonces, ¿por qué hay tantas afirmaciones de amor sobre Ander Sel y Kerem Bulls sin? Para la prensa de revistas, la forma más fácil de obtener calificaciones de nombres famosos para experimentar el amor. Si hay un amor, la tasa de visualización de noticias aumenta, los clics en las noticias de internet aumentan, los programas de televisión atraen más atención. Es por eso que se cuestiona la posibilidad de amor entre los dos actores principales de la serie Sen Kalkapimi. Los periodistas de revistas están tratando de captar una pequeña señal de que los dos están enamorados. Ni Ander Sel ni Kerem Bulls sin confirmaron que existía un amor entre ellos. Sin embargo, las revistas siguen preguntando persistentemente el mismo tema y lo mantienen en la agenda. La percepción de que hay un amor entre los dos está constantemente en la agenda para aumentar las tasas de visualización. Hay una sorpresa en el final de temporada en Lobby Sinder. La serie de comedia romántica Lobby Sinder, que se ha estado reuniendo con la audiencia desde julio en la pantalla de Fox TV, no apareció en la pantalla la semana pasada. Debido al coronavirus de Kerem Bursin, el episodio final de la 39ª temporada no se puso al día. También se sabe que Fox TV lanzó la serie The Warrior la semana pasada después de este desarrollo. Lobby Sinder estará en pantalla a las 22.45 horas después de The Warriors el sábado 17 de abril con la parte final de la 39ª temporada. Debido a que todos los días de Fox TV están llenos de series, esta congestión hizo que la serie Lobby Sinder se reuniera con la audiencia a una hora tardía. Los fanáticos de la serie están molestos por la pausa de Ander Sel y Kerem Bursin por un corto tiempo. Sin embargo, no queda mucho por hacer. La serie Lobby Sinder esperará hasta junio. Cuando la serie llegue al final de la temporada, volverás a estar frente a los fanáticos en la pantalla durante los meses de verano. Una sorpresa aguarda al público en el final de temporada de la serie, que cuenta con muy buenas ventas internacionales. Las disputas de Serkan y Eda llamarán la atención. Serkan no quiere actuar. Eda y Serkan actuarán según la historia. Sin embargo, también hay una escena de besos en estas tomas. Eda, por otro lado, se acerca a la escena del beso con vacilación. Otra escena llamativa del 39º episodio de la serie, en la que también tendrán lugar los momentos amorosos de Serkan y Eda, es el desarrollo del estado de salud de Serkan. Este desarrollo se mostró en breve en el trailer, puedes ver los detalles en la sección. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!